San Nicolás de Tolentino, patrono de las almas del purgatorio. San Nicolás nace en San Ángelo, pueblo que queda cerca de Fermo, en la Marca de Ancona, hacia el año 1245. Nace de una familia de escasos recursos económicos, pero con grandes virtudes y valores humanos y cristianos. San Nicolás de Tolentino fue hijo único, fruto de las oraciones de sus padres, quienes ya estaban entrando en los años de ancianidad. Realizan una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari y le ruegan a Dios para que les otorgara la gracia de un hijo. Desde su infancia, San Nicolás de Tolentino se veía que había sido dotado con una gracia divina. Pasaba muchas horas en oración, solía escuchar la divina palabra con gran entusiasmo y con una modestia tal que dejaba encantados a cuantos lo veían. Se distinguió por un tierno amor a los pobres y llevaba a su casa a los que se encontraba para compartir con ellos lo que tenía para su propia subsistencia. Desde su infancia, San Nicolás de Tolentino se decidió a renunciar a todo lo superfluo, así como practicar grandes mortificaciones y, desde temprana edad, adoptó el hábito de ayunar tres días a la semana, miércoles, viernes y sábados. Cuando creció, añadió también los lunes. Durante esos cuatro días, solo comía una vez por día a base de pan y agua. Con estos deseos de entregarse por entero a Dios, San Nicolás escuchó en cierta ocasión un sermón de un fraile o ermitaño de la orden de San Agustín sobre la vanidad del mundo, el cual lo hizo decidirse a renunciar al mundo de manera absoluta e ingresar a la orden de aquel santo predicador. Esto lo hizo sin pérdida de tiempo, entrando como religioso en el convento del pequeño pueblo de Tolentino. San Nicolás de Tolentino hizo su noviciado bajo la dirección del mismo predicador e hizo su profesión religiosa antes de haber cumplido los 18 años de edad. En el año 1271 fue ordenado sacerdote por el obispo de Osimo en el convento de Singole. El aspecto de San Nicolás de Tolentino en el altar era angelical. Las personas devotas se asmeraban por asistir a su misa todos los días, pues notaban que era un sacrificio ofrecido por las manos de un santo. San Nicolás de Tolentino parecía disfrutar de una especie de anticipación de los deleites del cielo debido a sus continuas comunicaciones que se suscitaban entre su alma y Dios en la contemplación, en particular cuando acababa de estar en el altar o en el confesionario. Durante los últimos 30 años de su vida, Nicolás vivía en Tolentino, predicaba en las calles casi todos los días y sus sermones iban acompañados de grandiosas conversiones. San Nicolás de Tolentino solía administrar los sacramentos en los ancianatos, hospitales y prisiones. Él pasaba largas horas en el confesionario. Sus exhortaciones llegaban siempre al corazón y dejando huellas que perduraban para siempre en quienes lo oían. Con el poder del Señor, San Nicolás realizó innumerables milagros en los que les pedía a los fieles, no diga nada sobre esto, denle las gracias a Dios, no a mí. Los fieles estaban impresionados de ver sus poderes de persuasión y su espiritualidad tan elevada, por lo que tenían gran confianza en su intercesión para aliviar los sufrimientos de las almas en el purgatorio. Esta confianza se confirmó muchos años después de su muerte, cuando San Nicolás fue nombrado el patrón de las santas almas. El tiempo en que podía retirarse de sus obras de caridad lo dedicaba a la oración y a la contemplación. Nuestro Señor, por su gran amor a Nicolás, quiso conducir al santo a la cumbre de la perfección, y para ello lo llevó a ejercer la virtud de distintos modos. San Nicolás de Tolentino padeció por mucho tiempo de dolores de estómago, así como malos humores. Hacia los últimos años de su vida, cuando San Nicolás de Tolentino estaba pasando por una enfermedad prolongada, sus superiores le ordenaron que tomara alimentos más fuertes que las pequeñas raciones que acostumbraba a ingerir, pero sin éxito, ya que, a pesar de que el santo obedeció, su salud continuó igual. Una noche, se le apareció la Virgen María, le dio instrucciones de que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y luego se lo comiera, prometiéndole que se curaría por su obediencia. El santo lo hizo y fue inmediatamente restaurado a la salud. De esta historia, la bendición del pan de San Nicolás de Tolentino tuvo su origen. Como gesto de gratitud, por su inmediata recuperación, San Nicolás de Tolentino comenzó a bendecir trozos de pan similares y a distribuirlos entre los enfermos. Esta práctica produjo favores numerosos y grandes sanaciones. En conmemoración de estos milagros, el Santuario del Santo conserva una distribución mundial de los panes de San Nicolás, que son bendecidos. Durante varios días, un meteoro luminoso que alumbraba todo Tolentino, predijo su muerte y su gloria en los días últimos de su vida. Muchos testigos, tanto laicos como religiosos, afirman que el San Nicolás de Tolentino nunca dejó de celebrar la Santa Misa, aun con los dolores que le producía su enfermedad. En muchas ocasiones, se apoyaba con un bastón. Partió a la Patria Celestial en el año 1305. Cuarenta años después de su muerte, el cuerpo de San Nicolás de Tolentino fue encontrado incorrupto. En esa ocasión, se le quitaron los brazos y de la herida salió bastante sangre. De esos brazos, conservados en relicarios de plata desde el siglo XV, ha salido periódicamente mucha sangre. Esto contribuyó a la difusión de su culto en toda Europa y en América. ¡Gracias! ¡Gracias!